¿Qué es el Eucaristía de la Eucaristía? ¿Qué es el Eucaristía de la Eucaristía? ¿Qué es el Eucaristía de la Eucaristía de la Eucaristía? ¿Qué es el Eucaristía de la Eucaristía de la Eucaristía? ¿Qué es el Eucaristía de la Eucaristía de la Eucaristía de la Eucaristía? ¿Qué es el Eucaristía de la Eucaristía de la Eucaristía? ¿Qué es el Eucaristía de la Eucaristía? Y después como obispo, ¿verdad? ¿Qué es el Eucaristía de la Eucaristía de la Eucaristía de la Eucaristía de la Eucaristía? ¿Qué es el Eucaristía de la Eucaristía de la Eucaristía de la Eucaristía? específica y cuando llega se encuentra aún una iglesia totalmente descuidada físicamente y un sagrario en ruinas pero el santísimo dentro y él dice no es que la gente de ahí sea mala sino que más bien no se les había eucaristizado y de ahí él mismo toca se pone el título quiero ser cuando lo hacen obispo he trabajado por los pobres a nivel social a nivel pastoral pero quiero ser llamado el obispo del sagrario abandonado porque ahí se le clavó en el alma ese abandono de los católicos ante la fidelidad de Jesús y trabajó incansable para que todos podamos reconocer a jesús en en esos sagrarios acrecienta nuestra unión con cristo nos aleja del pecado mortal y una de las cosas que a mí me gusta eso en la comunión sacramental y cuando estamos en la visita con el santísimo entramos para adorar pero salimos para servir y ahí sería el otro fruto de la comunión acrecienta nuestra vida de caridad con el más pobre necesitado triste incluso deprimido no que le estamos llevando la alegría y el gozo que nos da el encuentro con cristo vivo